¿Cómo eliminar un registro existente? Si necesita eliminar un bien que incluyó en una declaración presentada anteriormente, debe ingresar al apartado correspondiente. Por ejemplo, si anteriormente declaró un vehículo y ya no lo posee, debe ingresar al apartado Bienes muebles. Si declaró una propiedad y ya no le pertenece, debe ingresar a Bienes inmuebles. Cuando ingrese al apartado correspondiente, la información sobre ese bien se mostrará con la leyenda Pendiente de revisar. De clic en esa leyenda para ingresar al detalle del bien. Luego diríjase al final de la pantalla y en la opción Variación seleccione Disminución y complete los campos correspondientes. Luego diríjase a la parte superior de la pantalla y dé clic en Aplicar cambios. De esta manera, el bien se visualizará con el estado eliminado. Y en su siguiente declaración, ya no se mostrará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!